¿Qué hace un jefe de instalación de cocinas en una empresa de construcción? ¿Cuáles son las fallas de las grandes plantas armadoras de cocinas integrales? En esta entrevista, nuestro invitado, el arquitecto Fernando Ceballos, nos cuenta todos sus aprendizajes desde pequeño, su carrera, sus puestos en empresas de construcción y cómo logró desarrollar un negocio de cocinas para la ciudad de Mérida, Yucatán. Así es que ponte cómodo para escuchar la entrevista completa porque desde mi punto de vista es una información que vale oro. Arquitecto Fernando Ceballos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, el Cocinator. Pues estoy muy bien. La verdad es que a pesar de que ya estamos a las 10 de la mañana con 30 grados aquí, estamos con toda la actitud de domingo ya descansados. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tus seguidores, a mis pocos seguidores también que tenemos en las páginas. ¿Por qué veo muchas noticias de Mérida? ¿Por qué veo que está en desarrollo? Mucha gente habla de Mérida. ¿Qué está pasando en Mérida? Pues fíjate que hay una fiebre, así como hubo la fiebre del Enequén, del oro verde, ahorita hay una fiebre por vivienda. Mérida es una ciudad, a pesar de que es calurosa, es una ciudad muy tranquila, hay mucho que hacer, hay mucho turismo, hay lugares siempre para visitar los fines de semana, ruinas, playas, cenotes, eventos culturales, gastronomía, restaurantes, museos. O sea, siempre hay mucho a dónde ir con la familia. Siento que hay mucha promoción de esa diversión en familia aquí en la ciudad. Y pues eso ha traído a gente de fuera a vivir a Mérida. Y eso ha traído un negocio también. ¿Como a gente de otras partes de aquí de México? Gente de México y extranjeros también. Aquí vive también mucho canadiense. Ah, ok. Mucho canadiense, sobre todo en lo que es el centro histórico. Entonces pues empieza a llegar esta gente, y esta gente como todo negocio tiene un nicho. Son gente que les gusta vivir en departamentos y en residenciales. Entonces, como Mérida no contaba hace 10, 12 años con torres departamentales, pues surgió la primer torre. Y recuerdo yo, era estudiante de arquitectura, que fue como un boom en Mérida. Es como, wow, la primera torre de departamentos. ¿Y quién va a comprar una torre de, pues un departamento de 50 metros cuadrados en un millón y medio en aquel entonces? ¿Por qué aquí una casa de 200 metros cuadrados y 100 metros cuadrados de construcción en aquel entonces costaba como 200 mil pesos? Sí. Y los yucatecos, estamos acostumbrados. Yo ahorita vivo en un departamento, me gusta mucho el estilo que trae de vida. Pero estábamos o estamos acostumbrados a vivir en casas, en casas con terrenos muy amplios. Yo recuerdo la casa de mi abuelita, que era un terreno de 30 por 100 de profundidad. O sea, tenías para divertirte. Y lo mismo con la casa de mis abuelos. Entonces, pues viene esta gente a vivir a las torres departamentales y les gusta vivir así. Y los constructores empezaron a ver un negocio. Pues sí, pues es la primera torre. No hay más torres. Y la gente está viniendo. Y empiezan a levantar torres departamentales. Y hace aproximadamente como cuatro o cinco años empezó el nicho de que una torre de departamentos va a incluir comercio, como son las plazas comerciales, locales comerciales, oficinas y vivienda. Entonces, pues, ¿quién vive en la torre departamental? Pues el que va a la oficina también. Entonces, tiene un trayecto al trabajo de minutos. Y ahí mismo hace toda su actividad recreativa en las plazas. Entonces, esto ha traído mucho desarrollo, sobre todo en la zona norte de la ciudad. Mucha gente viene por... Siento que para ellos es más económico un departamento aquí en Mérida. Por ejemplo, un departamento de lujo de aproximadamente 70 metros cuadrados está en dos millones, dos millones y medio. Hay proyectos ahorita de superlujo que se están cotizando en cuatro millones de pesos. Y son torres departamentales de 15, 20 niveles que tienen galería de arte, cine, canchas de tenis. O sea, tiene mucho lujo y lo siento muy barato. Bueno, para lo que están acostumbrados en Ciudad de México, que es como que mi referente, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho más barato para un extranjero, un canadiense. Además del clima. Ah, sí. O sea, el clima gusta mucho. De hecho, yo tenía un... Bueno, tengo unos amigos conocidos franceses. Y les digo, oye, pero ¿cómo es que te gusta Mérida? Me dicen que es paradisiaco. O sea, es como una película. Esto es un sueño vivir a minutos de la playa. Y bueno, está bien. Pero siempre hay donde refrescarse. O sea, eso es lo bueno. O sea, hay calor, pero pues hay a dónde ir para... Hay cenotes, hay playa. Cenotes, playas. O sea, todos los locales son climatizados. O sea, es muy cómodo, sobre todo por el tema de seguridad también. Entonces, los constructores empezaron a ver esto y, pues vámonos, empezaron a levantar torres departamentales. Lo que te decía la Torre Sky, que es el rascacielos más alto del sureste, de súper lujo. No recuerdo cuántos niveles tiene. No sé si 50 niveles. Pero, pues, te digo, tiene comercio, oficinas, vivienda, un consultorio. Bueno, están anunciándolos, ¿no? Está en una oficina de consultorio. Está en cuatro millones. Y creo que tiene como 30 metros cuadrados. Entonces, antes de entrar de lleno a las cocinas, además, tú estudiaste la carrera de arquitectura. ¿Ese era tu deseo desde pequeño? Desde que yo estaba en tercero de primaria, yo dije, yo voy a ser arquitecto. Y fui el peor estudiante, y te lo digo con todo. Bueno, fui el peor estudiante por las condiciones en las que yo era un niño, ¿no? Que, pues, vivíamos al día. Entonces, pues, había que trabajar para poder pagar los estudios. Entonces, como que siempre iba con malas calificaciones de 7, 7.5. Para mí era un logro increíble tener un 8 de promedio. Pero yo recuerdo que desde la primaria, como en tercero o cuarto de primaria, me preguntó una maestra, ¿y tú qué quieres ser? Y yo no sé de dónde saqué el arquitecto, pero yo quiero ser arquitecto. Y con el paso del tiempo me empecé a interesar más por la profesión, por el hecho de que lo que tú puedes imaginar, lo puedes traer a la realidad. Y me gustó mucho. Entonces, yo desde pequeñito ya estaba enfocado. Si algo tengo yo, y te lo puedo decir con toda seguridad en esta edad que tengo, es que soy una persona que cuando me enfoco en algo que me lleve años, lo logro. Y, pues, logré ser arquitecto. Me recordaste que yo también cuando empezaba a hacer esto, ahorita platicamos acerca de los dibujos. Y es una cosa que me critican mucho, que puro dibujo, puro dibujo y nada de realidad. Pero sí hubo un momento en que yo dije, oye, lo que dibujo en la computadora podrá llevarse a la realidad. Ahorita es obvio que sí. Pero yo, hubo un momento en que yo tenía esa verdadera duda. Es decir, que tenía que dibujar algo, hacerlo con mis manos, y luego instalarlo yo. Y sentía un placer al verlo, al verlo terminado, que decía, ay, cabrón, ¿y qué sentirá un ingeniero que además diseña cosas que se mueven o cosas así? Te comparto ese gusto que yo también tenía. Así como tú mencionas que decías, se puede llevar a la realidad. ¿Y qué tan bueno eras para el dibujo, por ejemplo? Pues fíjate que yo, de pequeño, dibujaba con mi hermano en nuestra habitación, en las paredes, los Looney Tunes. En aquel entonces yo tenía como 10, 11 años. Y todavía tengo, o sea, pintamos las habitaciones, o sea, ya pasaron los años, pintamos las habitaciones, pero esos dibujos los mantenemos ahí porque se ven tan bien. O sea, ya viste que cuando eres un niño y luego creces y ves algo, dices, no, qué feo se ve. Pero ahorita lo veo y digo, qué bien se ve. O sea, no puedo creer que yo lo haya hecho. Pero una de mis materias favoritas que yo llevé en la universidad, yo no tuve oportunidad de ir a una escuela de arte o algunas clases de arte, de dibujo. Ya digo, siempre estaba trabajando. Pero en la universidad, como es un campus de arte y arquitectura, siempre yo veía a los muchachos dibujando. En la Facultad de Arquitectura de la Guadida, ahí soy, es un ex convento grandísimo, tiene mucha historia. Y pues todos salían a la terraza, se está lleno de árboles y están dibujando las construcciones, dibujo al natural, la figura humana. Y pues me gustó mucho. Entonces yo investigué a ver qué materias puedo llevar de dibujo y encontré una muy bonita que se llama Dibujo al Natural con mi maestro, Iván, un saludo. A ver si nos ve, Juan Carlos Chap Medina. Y él nos enseñaba a dibujar arquitectura. O sea, tú ves los edificios y los puedes dibujar. Vegetación, él nos daba unos tips de cómo dibujar, de simetría, composición, equilibrio. Y eso empezó a mí como que a reforzar el dibujo. Y cuando veo mi catálogo que hice con él, pues es algo que me gustó. Actualmente no me puedo dedicar a dibujar, se me da. O sea, te soy sincero, sí me gusta cómo me quedan los dibujos. Pero pues por el trabajo y todo esto, pues no he tenido la oportunidad. Pero sí quisiera retomar mis dibujos de construcciones. Yo creo que eso es algo muy importante, que te guste tu dibujo. Porque a muchos no nos gusta nuestro dibujo, pero si a ti te gusta. Yo muchas veces recuerdo que le enseñé a las personas, ¿te gusta mi dibujo? O a una chica que me gustaba y me decían, no, está como chueco. Pero no me hacía sentir mal. Yo seguía con que a mí sí me gustaba mi dibujo. Entonces es un buen consejo para nuestra audiencia, ¿no? Desarrolla una técnica de dibujo hasta que te guste a ti. Definitivamente. Eso es con todo. Yo creo que cuando te dejas de importar lo que vayan a decir a ti, es como desarrollar un superpoder. O sea, ya nada te afecta, vaya. O sea, me gusta a mí. Lo que pienses tú es tu percepción. Eso igual nos enseñaron en la materia. Que todo, o sea, nuestra capacidad de analizar un dibujo, una obra, es producto de una percepción de la persona. Y entonces estabas en la carrera y truncaste tu carrera por un momento. ¿Qué pasó? Pues fíjate que yo tuve un bebé, o sea, mi hijo, en quinto semestre. Entonces, la carrera de ocho materias para acabar en cinco años. Pero yo en lugar de ocho ya llevaba tres, cuatro, dos materias. Yo recuerdo que hubo un semestre que solo llevé una. Yo nunca abandoné la carrera al 100%, aunque solo sea una materia, pero siento que me agarraba de ahí, ¿no? Para no desprenderme de la universidad. Y fueron unos tiempos muy complicados porque pues había que trabajar, estudiar y atender al niño. Entonces, pues como que desarrollé una capacidad increíble de trabajo. ¿En dónde trabajabas? Yo trabajaba con algunos talleres de arquitectura, ¿sí? Entonces era como que dibujante, modelador 3D. Y bueno, pues también tenía los deberes de la carrera. Entonces, pues era como que una presión increíble todos los días. O sea, te tienes que levantar y ya no puedes pensar en nada más que no sea estudiar, trabajar y atender al niño. Esa era mi vida. Y cuando ya salí de la carrera, yo sentí que ya se acabó. Era como un... Yo siempre me relaciono, o sea, de la buena manera, como cuando hay un perro en una casa que está entre las rejas, ¿no? Y todo el día está ladrando, está como que desesperado, tiene adrenalina y le abres la reja y ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces yo cuando terminé la carrera, ya digo, ¿y ahora qué sigue? Pues ya nada más trabajar. Y cuando yo salía del trabajo a las 5 o 6, porque era un taller, o sea, era un despacho de arquitectura, entonces salía a las 6 de la tarde y decía, ¿y ahora qué? Pues yo estaba acostumbrado a trabajar hasta las 11, 12 de la noche. Y pues como que tenía que buscar la forma de bajar ese ritmo de trabajo. Y tu relación con tu esposa, digamos, o con la mamá de tu hijo, ¿cómo era? ¿Ella te apoyó en todo este tiempo? Sí, definitivamente. Sigo con ella, ya llevamos 9 años juntos. Y fíjate que me siento muy a gusto en este punto de mi vida con mi profesión, mi relación con ella y el crecimiento de nuestro hijo. Porque fuimos la familia tradicional donde yo era proveedor y la mamá cuidaba al niño, que al final de cuentas hoy lo vemos y es como, es un gran trabajo. O sea, mi hijo ahorita es un niño brillante, lo veo súper inteligente y con una capacidad de aprendizaje muy buena. Entonces yo siento que eso se debió a que pasó tiempo con mi esposa, con su mamá. Y aprendió, por ejemplo, aprendió inglés, hablo inglés fluido, cosa que yo a su edad no lo sabía. Entonces como que lo veo y tiene mucha, está rodeado de mucho cariño, mucho amor. O sea, me siento bien cuando lo veo. Y en este punto, a pesar de que yo tenía que trabajar, estudiar y tenía esa presión, pues siento que ya llegamos a la meta, ¿vale? Como familia. Como establecerse. Ok, entonces saliste de la carrera y te sentías como un perro enrejado, te abrieron la reja y dijiste, ahora, ¿a quién muerdo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Y qué hiciste? Pues fui, tío. Creo que me volví adicto al trabajo porque yo ya necesitaba como que esa presión. Porque ahora, ¿qué hago? O sea, ya serían las seis y me sentaba a ver la tele. Pero pues yo a mí me di cuenta que si tú trabajas, tienes dinero. Entonces como que mi gusto por el dinero siempre estuvo ahí, ¿no? Yo siento que como a veces cuando eres un niño y tienes ciertas carencias, como que de adulto tratas de contrarrestar eso. Y pues empecé a promocionarme como arquitecto, con algunos levantamientos, hacía dibujos, algunos renders. Y mi dinero siempre lo iba invirtiendo porque yo cuando mi hijo iba a nacer, empecé a leer sobre salud financiera, o sea, educación financiera. Robert Kiyosaki, Juan Diego Gómez. No sé si has visto a Juan Diego Gómez en YouTube. He visto al Kiyosaki, a Tony Robbins, a Tim Ferriss. Bueno, a todos ellos. Y leía libros, escuchaba audiolibros. Y yo decía, pues yo necesito seguir a alguien porque no tengo a alguien a quien seguir. Y me empecé a empapar de eso. Entonces ellos te decían, invierte tu dinero en maquinaria, en algo que te produzca, ¿no? La finalidad es crear un sistema que te genere dinero. Porque si no, nunca vas a salir de la famosa carrera de la rata, ¿no? Entonces, pues a mí me caía dinero. Y si un decir me caían dos mil pesos algún trabajo, pues yo decía, bueno, vamos a comer con mil pesos. Y los mil pesos hay que ahorrarlos para invertirlos. Y me empecé a hacer de mis equipos de cómputo, monitores, discos duros, teclados. O sea, para poder desempeñar mejor mis renders, que me gustan mucho también, mis modelos 3D. Porque pues ya sabes que necesitas una máquina muy fluida. Y pues así he estado invirtiendo y he aprovechado cada oportunidad que se me presente en la vida. Muy bien. Y luego, ¿cómo fue que te inclinaste hacia las cocinas? Ok. Yo cuando trabajaba en un despacho de arquitectura, teníamos a cargo el rediseño de un hotel de superlujo aquí en Mérida, que es Quinú, el Chac. Quinú es un complejo de departamentos, de muchos departamentos, proyectos increíbles de mucho lujo. De hecho, pues los mexicanos, pues no tenemos como, o sea, son muy contados los mexicanos que pueden comprar un departamento ahí. Más que nada lo compran los extranjeros y los que ya están retirados, porque pues se van a vivir a la playa, no está cerquita de la ciudad. Entonces, a mí me gustó mucho la magnitud de las obras. Y yo dije, bueno, pues a mí, si yo siempre quiero estar acá, o sea, en esto que se está construyendo, toda la gente trabajando, la maquinaria, cómo se empieza a levantar un edificio. Y llegó la pandemia y pararon por completo todas las obras. Nosotros ya no teníamos nada que hacer en el despacho de arquitectura y pues nos dijeron, yo, es gracioso porque el día que iba a renunciar, ese día nos despidieron. Entonces me fui con todo y liquidación y ese día cerró un buen proyecto como arquitecto. Entonces me fui toda la pandemia súper tranquilo. Yo me siento bendecido y afortunado porque todo lo que fue pandemia para mí fue la mejor etapa de mi profesión, porque yo ya había despegado. Entonces cuando a mí me pagan, pues sigo adecuando mi estudio de diseño, comprando igual más equipo. O sea, todo lo que yo necesitaba lo iba mejorando. Y pues llegó un punto como ya llevamos como ocho, nueve meses de pandemia, que pues yo tenía que hacer algo también. Entonces diseñé una máquina de hacer ejercicio y la empecé a comercializar también. Era acero, era una rack de potencia. Y me encantó porque hice todo, o sea, vendí unas, pero el acero era muy volátil. O sea, los precios eran, no se mantenían por pandemia. Y la última que vendí, perdí mucho dinero ahí en esa máquina. Al final la entregué, pero perdí dinero. Y aprendí también que cuando haces un negocio como el que yo estaba en ese momento de acero, tú tienes que tener, comprar mucho, mucho acero para tenerlo en una bodega y poder dar un precio ya estandarizado y que no se te eleve. ¿Sí? Sí. Y... Pasaron, pasaron los meses y me llaman de una, de una empresa. Empecé a buscar trabajo. Digo, pues no, o sea, nadie quiere construir porque todos están cuidando su dinero. Pues no saben qué va a pasar. Me llama una empresa y me dice, oye, ¿no quieres trabajar con nosotros? Es una torre de, bueno, son cocinas integrales. Nosotros nos dedicamos a eso y necesitamos estar un diseñador en el departamento de diseño. Les pregunté, ¿cuánto pagan? Y, o sea, te voy a hacer claro. Me dicen, ¿8 mil pesos? No, pues a mí no salgo con 8 mil. Yo lo dejé así y me llamaron como a las tres semanas. Hoy no te gustaría trabajar con nosotros, necesitamos un residente de obra. Y dije, a ver, ¿y qué proyectos tienen? No, pues tenemos torres departamentales de lujo y ahí entramos y necesitamos a alguien que esté supervisando al personal. Y en la obra siempre hay dinero, siempre hay contactos. Y yo eso ya lo sabía y dije, bueno, pues vamos a meternos con ustedes a ver qué es lo que hay. Entonces yo llegué a la obra y también me gustó. Eran unas torres aquí en Mérida, igual de súper lujo. Y tenían proyectos en Playa del Carmen también, que es también de lujo. Y así andaba yo en Mérida y en Playa del Carmen supervisando la obra. Entonces llegaban las cocinas y yo tenía que, yo desde que llegué a las cocinas, mi responsabilidad era que llegué, descargar, distribuir, que el carpintero instale, supervisar su instalación, ver que no tenga detalles, entregarla al gerente de obra, que es nuestro cliente, que nos firme y ya está. O sea, yo hacía todo el proceso desde que me llegaba a la cocina, solucionar si faltaba alguna pieza, solicitarla, si se rompió algo, solicitarlo, si hubo algún incidente con la cocina, solucionarlo en ese momento, ir a comprar algo. O sea, yo tenía que ver que la cocina, una vez que ya está en mis manos, entregarla. Pero eras arquitecto que trabajaba para una empresa y a tu cargo tenías la instalación de la cocina, que los demás instalaran la cocina. Exactamente. Y yo supervisar que se cumple en tiempo y forma lo que estaba estipulado en el programa de trabajo. Entonces comenzaste a buscar trabajo, por ahí recibiste una primera oferta de 8 mil pesos, lo cual me pareció interesante esa primera oferta porque así más o menos están las ofertas en todo el país. Pero a ver si ahorita volvemos a ese tema. Ya después te hicieron otra oferta, tu trabajo era como arquitecto para asegurar que las cocinas quedaran bien instaladas. Exacto. Seguir el plano de instalación, tal cual estaba el plano, pues solamente como sabes leer planos, pues ya acomodar las cocinas. Si hay un choque de, oye, pusieron este mueble aquí, pero choca con salida hidráulica, entonces ¿qué se hace? O se ranura el mueble, se modifica el mueble, o obra tiene que mover su instalación hidráulica. Y llegan los gerentes a ver qué pasó aquí, ¿no? Pues checan los planos, ese salida hidráulica está mal porque topa con un cajón. ¿Y qué van a hacer? Pues muevan el cajonero. Pero todo eso lo tienen que ir supervisando porque a la hora de, como se mueve, son contratos de varios millones de pesos. Pues a la hora de entregar el proyecto empiezan a salir, pero modificas esta cocina, pero me hiciste cortar, pero me hiciste mover, pero me hiciste fabricar. Y todo debe ir en bitácora de obra firmado y todo tiene un costo. O sea, eso es todo tiene un costo ahí. Y retomando esto, pues me ascendieron. O sea, era tan bueno que a las dos semanas me ascendieron a jefe de instalaciones. Ya coordinaba más proyectos. Me gustaba por el nombre, ¿no? Jefe de instalaciones. Pero el trabajo era, ya no solo coordinaba una torre, ya coordinaba cuatro torres. ¿Y por qué la gente decía que eras bueno? ¿Por qué tus superiores decían que eras bueno? Porque yo siento que tengo el don de mando con la gente. Puedo mover la gente, puedo tomar decisiones. Siento que es sentido común. Algunos me dicen, no, es que no es sentido común, es una cualidad tuya, ¿no? Yo la verdad lo siento como sentido común. Por ejemplo, algo rápido. Una vez estábamos trabajando en unos departamentos y no podían decidir el tono de una pared. Pasaron como tres semanas y el tono nunca se decidió de la pared. Y resulta que habían comprado un diseño de interiores donde especificaba los tonos de la pared. Pero nadie se animaba a probar eso, ni el gerente de obra. ¿Por qué? Nadie sabía, ni el mismo gerente sabía. No querían tomar esa decisión. Ya mándenlo a pintar. Ya pagaron por un diseño de interiores. O sea, cosas así de absurdas. Y pasan. Yo creí que cuando, siéndote muy franco, yo creía que los adultos, cuando yo era un niño, un joven, pues tenían todas las decisiones. No sé, eran los más sabios. Eran los que de verdad se las hacían de todas, todas. Y cuando yo llegué a la obra y veo que el ingeniero con alto rango es esa persona, pero toma las peores decisiones. Y el arquitecto con alto rango toma las posiciones. Yo siento que ahí me di cuenta que como que mi autoestima como profesionista, porque tú sabes que cuando sales de la carrera estás como que con miedo de que si vas a hacer las cosas bien. Y me di cuenta que, oye, ¿cómo no pueden tomar decisiones tan sencillas? O sea, como que les daba ese miedo. Y pues yo vine a, yo ya había perdido, imagínate, nueve años en la carrera. Yo había perdido varios años desde que debí haber egresado. Pues no, o sea, yo vengo y yo voy por todo. Entonces yo siento que ese carácter de donde mando, no, no le falta respeto a la gente para nada, pero sé guiarlos. He leído igual mucho sobre liderazgo y sé coordinar a mi equipo de trabajo, que todo tenga un proceso. Sí, porque también es muy fácil que tú seas empleado y que odies a tu jefe. Sí. Que hables mal de él, que digas, está bien güey o algo así, ¿no? Sí. Entonces a ti generalmente no te pasa, digamos, como a todos, pero... Fíjate que mucha gente quiere trabajar conmigo. Acompáñanos de la escuela me han pedido trabajo, me han pedido, oye, me gustaría colaborar contigo porque hay algo que quiero aprender de ti. Me ha ido bien con el negocio, afortunadamente. Y bueno... Bueno, entonces te ascendieron. Me ascendieron. Ajá. Y me dijeron, no, pues es que tú... O sea, imagínate que llegan unos camiones de mudanzas con 60 cocinas y es tu día 3 de trabajo. O sea, ¿cómo distribuyes 60 cocinas en 80 departamentos? Pues empezar a reunir a la gente de obra. Oye, ¿quieres tanto dinero? Ayúdame a subir una cocina. Y empezamos a buscar a todo el personal de la obra que estaban descansando. Ahora, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Va para ahorita, sí pago ahorita. El dinero en la obra tiene que fluir. O sea, desafortunadamente la gente vive al día. Mucha gente de la obra vive al día. Entonces, cuando ven un extra, pues vámonos. O sea, el dinero mueve a la gente. Y empezamos a descargar todo. A ver, esta cocina va para allá, esta cocina va para allá. Y empezamos a mover todo. Y eso le gustó a mis superiores. Y pues fue que me empezaron a ascender de... Me ascendieron de puesto, ¿no? Y aprendí más. Empecé a conocer más gente también de la obra. Y una de las cosas que me di cuenta de... No sé si es de solo de Yucatán. Pero las empresas se tardan mucho en pagarle a sus trabajadores. Yo, la verdad, yo también fui empleado. Y ganaba lo mínimo también. Y valoro mucho el sueldo de las personas. Entonces, yo siempre procuro que se les pague lo justo en tiempo y en forma, ¿no? Y pues la empresa para la que yo trabajaba no tenía ese flujo constante para estarle pagando a sus trabajadores. Y nosotros contratamos carpinteros instaladores a destajo. ¿Qué es destajo? Para el que no sabes, lo que tú haces, te pagan. Tú instalas una cocina, te pago tanto. Instalas dos, te corresponde tanto. Entonces, la gente pues trabaja más rápido. Porque pues mientras más instales, más cobras. Pero, ¿qué pasaba? Se quedaban a media cocina, se hace el corte. No, pues esa cocina te la pago hasta la otra semana. Pues mucha gente se enojaba. Empezaban los temas de que instalan la cocina y por tema de salida hidráulica eléctrica se tiene que modificar. Y el carpintero instalador te dice, no, pues es que yo ya te la armé. Me la quieres que la desinstale, la mueva a gabinete. Si vuelvo a instalar, tengo que cobrar más. A la empresa le urge que eso se instale, que se haga. Entonces, cuando el carpintero la hace, la empresa ya no le quiere pagar. O sea, dice, no, que se espere, ¿por qué no me la autoriza ahora? Pero ya se hizo el trabajo. ¿Ok? Entonces, como que coloquialmente le decimos aquí, están macheteando al carpintero, ¿no? Porque lo están haciendo trabajar extra y no lo están pagando. Yo tenía que llevar personal para Quinsdale. Tenía que visitar proveedores. Tenía que comprar herrajes. Tenía que irme a la planta para ver que las cocinas las ensamblen y las armen como se deben de armar. A veces llegaba a Playa del Carmen, por ejemplo, 30 cocinas y les faltaba un costado decorativo. Por 30 son 30 costados decorativos. Y tienen que mandar un camión de Mérida a Playa del Carmen solo porque alguien se le olvidó meter costados decorativos. ¿Cuánto genera de pérdida eso para la empresa? ¿De gasto? De gasto. Y el carpintero no puede terminar su instalación porque falta ese costado decorativo. Y no le llega su semana completa, el pago. Exactamente. ¿Por qué? Porque no ha terminado la cocina. Entonces empiezan a abandonar la obra. Te dejan las cocinas a medias. Y tú, como jefe de instalación, tienes que ver que eso esté avanzando. Entonces yo siempre observaba, ¿no? Y me gustaba porque veo que entran con las sierras y los taladros y entran con sus pouches donde traen sus pijas. O sea, se ven rudos los tipos. Y yo decía, me gusta. Me gusta eso que estoy viendo, ¿no? O sea, los carpinteros. Y en eso, yo en Facebook busqué y ahí empieza todo, ¿no? Bueno, ya empezó, pero aquí es donde despegamos. Puse un anuncio. Busco persona que me ayude a descargar camión de cocinas para unas casas. Y me contactó un chilango. Mi respeto es para los chilangos. Los que he conocido son muy trabajadores. Muy movidos. Y me dijo, a mí me interesa. Y pues cádle a la obra. Y llegó con otro chilango, ¿no? Su cuñado. Y muy movidos y todo. Terminó la instalación. Y me dice, oiga, ¿qué no tiene trabajo para mí? Porque, pues, estoy llegado de Ciudad de México y no tengo trabajo. Y pues yo estoy muy movido. Le hice a la carpintería. Y se los acomodé a un carpintero como ayudantes. Y yo vi que estos chilangos llegaban temprano, cargan. O sea, eran flaquitos, pero cargaban los muebles. Se quitaban hasta tarde. Pues solamente tienen esa hambre de crecer, de establecerse. Pero, por el mismo proceso de la empresa que no paga, pues no le pagan al carpintero. El carpintero no le pagaba a sus trabajadores. Y pues estaban desanimados. Pero a mí me correspondía que se instale la cocina porque era mi obligación en la empresa. Y les dije, vamos a hacer algo. Te voy a comprar herramienta. Tú me vas a pagar una renta por la herramienta. Tú instalas. Y te pago tu semana. Está perfecto, Arqui. Entonces, la pagabas de tu bolsa. Sí. La instalación la pagaba la empresa. La herramienta yo la compré para ellos. Y ellos te iban a dar una renta, ok. Una renta, sí. Ok. Una renta simbólica, ¿no? Sí. A manera de que yo pueda hacer mejor mi trabajo. Y pues yo lo veía así como que una inversión. De que, ah, pues herramienta. Imagínate, le compré mi primer combo de taladros. Mi sierra de banco y mis pinzas de presión. Y con eso comenzamos a instalar cocinas. Tenía tres semanas de conocerlos. Muchos me decían, no, es que te van a robar. ¿Por qué no los conoces? Un día que no regresen a la obra y se van a tu herramienta. Pues sí, pero pues igual el que no arriesga no gana, digo. Y empezamos. O sea, les empecé a dar la herramienta. Y empezaron a instalar. Y llegaron más proyectos. Y compraba más herramientas para darles. Y pues ya yo ganaba un poco más. Pero ese dinero que yo ganaba lo reinvertí otra vez en la maquinaria. Y lo reinvertí. Compramos cingletes, sierra de banco, sierra de mano, cajas para las pijas. Todo de buena marca, ¿no? Y cuando me di cuenta ya habíamos formado lo que era una herramienta para un taller. Muy bien equipado. Todo inalámbrico. Era tuya. Que esa herramienta era tuya. Pero también, digamos, ganabas poco de la renta de tu herramienta. ¿Verdad? Más bien le invertías de tu salario. Sí. O sea, le invertía salario. Le invertía la misma renta de la herramienta. Y había que comprar cajas para transportar. Había que comprar, pues, insumos. O sea, todo lo que necesitas en un taller, yo ya le empezaba a comprar, ¿no? Pues resulta que se acabaron los proyectos. Y esos muchachos, pues, me dicen, no, pues, les entra la nostalgia. Ya me quiero ir a mi ciudad, Arqui. Pues, yo creo que aquí ya en Mérida ya fue, ¿no? Ya nos vamos. Bueno, pues, está bien. Dije, pues, déme la herramienta. Les pague ahí. Y ya se fueron. Y la herramienta se quedó en mi casa. O sea, en la terraza las puse en el patio. Las cubrí con unas lunas porque en mi casa, pues, no tenía tanto espacio para tener toda la herramienta. Y en eso habían pedazos de que sobraban de la obra, de los proyectos de melamina. Quedaban retacería. Y yo los llevé a la casa de mi abuelo, que no era mucho material. Pero, pues, los llevé ahí porque, al final de cuentas, se iba a ir a la basura. Y yo dije, bueno, en algún punto nos puede servir. Eso ya era basura, era desperdicio. Y mi esposa dice, oye, si hacemos algunas repisas para vender. Y dije, pues, igual y sí. Anúncialas en Facebook. Y las empezó a anunciar. No hicimos dos, tres prototipos. Se vendieron súper rápido. Pero, pues, yo estaba como con mis proyectos de arquitectura. Entonces, yo ya no podía prestar la atención a ella. En el sentido de que, oye, me pidieron una. ¿Me puedes ayudar? Y, pues, ya sabes. Estás concentrado. Y, bueno, ahí voy. Y te levantas. Y tienes que sacar la sierra de Inglete desde allá atrás. Desde la tercera. Desde la tercera. Pues, la pones en el piso. La conectas. Le cortas. Pues, ¿por qué no quieres que ella se lastime o se vaya a dañar? ¿No? Y regreso todo. Y luego a barrer todo. Pues, ¿por qué lo estás haciendo en tu terraza? ¿No? Tienes que barrer todo. Y a ti ya se te acumula el trabajo acá en la oficina. Y ya se me acumula el trabajo. Y a las dos horas. Oye, este. Si un cliente quiere una repisa. ¿Me puedes ayudar? Vuelve a sacar la sierra de Inglete. Ahí me voy. Pues, no teníamos un taller. Lo hacíamos en el piso. Y, pues, llegó un punto en que le dije, mira, te voy a enseñar cómo usar el taladro. Te voy a enseñar cómo usar el inglete. Con mucho cuidado. Mucho respeto. No es miedo. Es ahora sí que mucho respeto. Y los ojos bien abiertos. O sea, con tu seguridad. Tus lentes. Tus guantes. Tú sabes que los taladros, de igual, son industriales. O sea, tienen un torque muy fuerte. Tan pesados. Y, pues, le enseñé a ella a usarlos. Y poco a poco ella le empezó a agarrar más confianza. Simplemente con miedo porque, pues, ya sabes, aprietas el gatillo y suena todo el talado. Y asusta. Pero, pues, lo empezó a hacer. Empezó a cortar. Empezó a pijar. Al principio las pijas se le iban todas de lado. Se abría la repisa. Se le quedaba feo. Chueco. Y, pero fue práctica. Fue práctica, práctica con eso. Llegó un punto, este, que vendía más de lo que yo producía como arquitecto. Y le dije, mira. O sea, ella ganaba más dinero. Ella ganaba más dinero. De toda la retacería de melamina que teníamos. Se empezó ahí. Se empezó ahí. Y empezaba ya con mueblecitos así de que, oye, ¿y un librero me puedes hacer? Ah, sí. Ahí de la retacería hacíamos un librerito, burós, cantineros, credenzas. Y todo lo llevamos en nuestro carro. O sea, teníamos un Sonic y en el techo lo poníamos con el miedo de que se hunda el techo del carro. Y ahí nos íbamos a entregar los muebles, ¿no? ¿Ella anunciaba en Facebook o ahí en la calle o qué? Anunciaba en Facebook, todo en Facebook. Entonces, pues ya la veía más pro a ella. O sea, ya ves a una persona que no trae miedo. Agarraba sus helados y ¡pam! Y el taquete, martillo y perforaba y metía y colocaba la repisa y cortaba y todo. Y dije, ah, mírala. Ya tiene mucha seguridad en lo que está haciendo, ¿no? Y ya gana más dinero que yo. O sea, ella ganaba en 30 minutos, 20 minutos, lo que yo hacía a lo mejor en una jornada de trabajo. Y decía, ah, pues qué interesante, ¿no? Y le dije, oye, y si hacemos nuestra primera cocina, yo te la diseño. Y ella, pues, tenía miedo y me dice, no, es que, obviamente, como son cocinas de, pues, no son económicas, ¿no? Bueno, cuando menos, mira, no son económicas, aquí es un lujo, una cocina integral. Y dice, no, pues, ¿cómo va a quedar? Y le digo, tranquila, pues, es que tú ya tienes la seguridad. Mira cómo te quedan tus repisas, ya no se va a checar la pija, ya vellanas bien, ya entra a vertical la pija. Vamos a vender la primera. Yo la diseño, yo me encargo del cierre, yo veo al cliente y todo lo ofrezco, nada más tú fábrica. Y dice, bueno, pues, está bien. Y empezamos a hacer nuestra primera cocina, ¿no? El primer gabinete. Le dije, pues, lo que vas a hacer de una repisa cuadrada, pues, vas a hacer lo mismo con un gabinete. Yo rectificaba, pues, usaba autocáteres entonces, ya vienen las medidas un poco más sin errores. Yo le he preguntado a los carpinteros algunos tips de instalación y ellos me iban diciendo, y yo todo en mi cerebro lo iba guardando, ¿no? Y vendimos la primera cocina y nos sentimos, pues, bien, ¿no? O sea, ah, nuestra primera cocina. Y la llevamos también en el Sonic, poníamos los gabinetes en el techo, las puertas en el asiento, a veces tenía que dar dos, tres vueltas, a veces pagábamos el flete, a veces el fletero no podía y teníamos que hacerlo así. Al final de cuentas, pues, comenzamos a vender. Y nos propusimos vender de a una cocina por mes. Y yo creo mucho en eso del enfoque. Porque si te enfocas y lo atraes a tu vida, empieza a suceder. Y, pues, vendimos así, empezamos a vender una cocina por mes. Y nos empezaba a ir bien. Y todavía seguían lo de las repisas también. Pues, con las repisas remodelamos el taller. La casa de mi abuelo la compramos y dio para remodelar el taller. Obviamente, cuando nosotros ganábamos dinero, no lo gastábamos en nuestra persona. Qué ropa, qué salidas, qué restaurantes, qué vacaciones. Todo era para el taller. Hay que comprar cemento, hay que ponerle acabado los muros, hay que poner cableado eléctrico. Pues, ya nos mudamos al taller también. Perdón, aquí déjame hacer un paréntesis. Que esto es muy importante, tal vez por lo que dices que has leído de Kiyosaki, de otros autores que te dan consejos de economía, de administración o no sé. Pero esto es muy importante porque mucha gente... Primero, que haces un excelente equipo con tu esposa y que ella tiene mucha iniciativa, pues, para apoyar. Y segundo, que a pesar de que a lo mejor tú estabas de estudiante y, pues, no podías brindarle todo lo que ella merecía, ella no tenía la intención de gastar, de gastar, sino de seguir creciendo. Sí, o sea, eso es lo que me encanta, que estaba enfocada conmigo. Ella, pues, no tenía como que la seguridad de hacer un oficio, una profesión. Ella es más joven que yo. En aquel entonces ella tenía como 26 años, 25. Y, pues, no tenía esa seguridad de qué es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Y cuando agarró las herramientas se le dio bastante bien. Me ha ayudado. Nosotros hacíamos... Bueno, en ese entonces hacíamos desde anunciar en Internet los proyectos, las cocinas, closets, el despiece, el render, el 3D, el dibujo, el plano, el corte, la fabricación, el envío, la instalación, detalle fino y la entrega. O sea, nosotros hacíamos todo, todo, todo eso. Entonces nos conocemos el negocio desde la A hasta la Z, ¿ok? Entonces eso nos ha ayudado también a hacer un buen proceso en el taller. Pero retomando aquellos años donde estábamos comenzando, bueno, aquellos años, ya hablando hace como año y medio, año y medio, que ya formalizamos lo de las cocinas. Pues el dinero que ganábamos lo íbamos metiendo en la casa, ¿ok? El taller tiene una buena distribución como que para hacer un pequeño departamento y tu área de taller. Entonces remodelamos el taller, le dimos mantenimiento a la casa, la rescatamos y ahí empezamos a trabajar. Nos ha ido bien y... ¿Tú por tu oficio, por lo que te dedicas, tenías contacto más con clientes o no? ¿O estabas únicamente con la empresa? Yo... Ya los clientes de cocinas digo, porque una cosa es trabajar a un nivel grande como para edificios. Ese es un tipo de cliente, ¿no? Que tiene más poder. Y el cliente que está en Facebook tal vez tenga menos poder económico. ¿Sí es así? Es al revés. El cliente, el constructor, quiere más barato la cocina porque te va a comprar 10, 20, que lo hemos hecho. Pero no tiene el flujo para pagarte esas 10, 20. Te va a pagar un 40% para iniciar. Un 40% que te dice a lo mejor en dos, tres meses que no es así. Se desfasa y luego te liquida. Cuando ya vendas esas casas, te liquida. ¿Qué pasa? Que tú tienes que tener un capital fuerte para solventar nóminas, gastos y accidentes que puedan pasar el taller, que se quemó un inglete, hay que comprar uno porque no puede para la producción. Entonces ellos quieren más barato, pero te compran por volumen. Entonces es como que se equilibra. El cliente privado particular que nos compra, sí tiene el poder adquisitivo para poder pagarlas. Pero no nos compra muchas cocinas, nos compra una. Pero bueno, tu objetivo nada más era vender una. El objetivo era vender una. ¿Era realmente algo posible? Sí, era algo posible y se pagaba la nómina bien. Ganábamos rentabilidad para invertir en el taller. Entonces estábamos así, nos caía. Empezaron a caer proyectos de amoblar toda una casa desde sus tres clósetes, que normalmente traen tres habitaciones, los baños, la cocina integral. O sea, estábamos hablando de proyectos para dos personas. Son proyectos grandes que te dejan un margen de utilidad bueno, porque tú ya sabes cómo es el proceso. Todo comienza desde la rectificación de medidas. Si todo es una buena rectificación de medidas, tú ya sabes cuánto de ajuste le vas a meter y toda la altura de los muebles, profundidad, todo. Pero si no hay una adecuada rectificación de medidas, cuando llegan los muebles no entran. Hay que desarmarlos, hay que cortarlos, hay que tener nuevas piezas. Y a lo mejor tu instalación de un día te lleva tres días. ¿Y cuánto dinero es eso? ¿Cuánta gasolina es eso? ¿Cuánta mano de obra es eso? Pero rectificación de medidas, ¿te refieres a medir bien ahí en la obra? Ajá, sí. O sea, por ejemplo. Y calcular bien las medidas en el... En el nicho, en el espacio donde va a ir, por ejemplo. Un particular me dice, oye, tengo una cocina, me gustaría ponerle mobiliario, porque nada más tienen mesetas de concreto. Ahí aprendí algo tuyo bueno de ponerle esos, los marcos al concreto para que no se vean, pues, que está todo desnivelado. Desnivelado. Este, pero, pues, vas con el cliente a su cocina a medir, a ver, ¿cuál altura es la que va a mandar? Pues, a veces tienen de altura hasta la parte de abajo de la meseta, 74, 73, 69, 76. O sea, viene todo chueco. Entonces, pues, vámonos por la más chica y le metemos un marco a la cocina. Entonces, cuando llega, esto es lo que me encanta, que cuando llega, cuando eso es una buena rectificación, armas toda la cocina y cuando metes los gabinetes, entran perfectamente. Fijas en la pared, pones los marcos y ya quedó. Eso es lo que te decía que me daba un placer. Pero, digamos, lo piensas, lo rectificas en físico, número uno. Número dos, lo diseñas en papel o acá en la computadora. Y número tres, vas y compruebas si funcionó. Y cuando funciona, te vas como a la gloria. Sí. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ya sabes que ya te ahorraste mucho dinero. Tú sí te sientes bien porque así lo pensé. No hay error. Vale. Solo hay ajustes. ¿Qué pasa? Que a veces cuando no haces una buena rectificación, pues empiezan los errores. Y ahora hay que cortar más material, hay que comprar más paños de melamina, hay que parchar este mueble. Y empiezan esos temas. Pero, afortunadamente, nos va bien con este proceso. Nos va bien con todo el proceso. Lo que no tenían las empresas grandes, porque igual he apoyado a otras empresas que como que te conocen ya en el ramo de la construcción. Y te dicen, no, yo lo hago a Fernando, que él fabrique estas cocinas, porque nosotros no tenemos tiempo. Entonces, como que llego a ver a estos clientes, a estas plantas, porque son plantas que te producen de 30, 40, 50 cocinas por mes. Y ves que su proceso está, pero terrible. No meten tantos proyectos que no tienen el tiempo de capacitar a su personal. Y tienen mucha rotación de personal. Y eso es mucho dinero que pierden. Y mucho estrés. Mucho, mucho estrés. El no tener un buen proceso te genera mucho estrés. Entonces, yo llego a las plantas y digo, no es posible que esta gente trabaje así, tan mal. O sea, deberían haber, pausa todo tres, cuatro días. Vamos a tomar cursos de capacitación para que todo fluya. Entonces, yo de ahí me agarré y empecé a ver qué fallos tienen ellos para yo no cometerlos y para yo reforzarlos. Por ejemplo, trabajé con una planta que sus modelos solo lo hacían en papel. Sus despieses lo hacían con la mente. Y obviamente, cuando llega el mueble, hay errores. Hay programas hoy en día como SketchUp, que realmente haces la cocina ahí. Hay un plugin que se llama Open Cutlist. Sí. Seleccionas, te despiesa todo, te saca tu planito y ahora la corte. Y lo que una persona puede hacer en cuatro días con SketchUp lo haces en un día laboral. Y sin errores humanos. Y sin errores. Porque la gente... Bueno, a mí me tocó trabajar con un arquitecto que él se apreciaba de hacer los cálculos y los dibujos, pero tardaba. Y con errores humanos, que nunca los aceptó, pero un humano siempre va a tener error por simple que sea la operación. Son sumas y restas, nada más. No se compara con una computadora que lo hace automático y sin errores. Y ya ves el modelo 3D. Entonces ya sabes dónde van las piezas. Ya te adelantas a los errores. Ya te adelantas a los ajustes. Y el plugin... Imagínate tú hacer un despiece de una cocina de cinco metros lineales, de gabinetes y alacenas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? El plugin te lo hace... Ya una vez que haces el modelo 3D, en cuatro segundos, y te saca los planos de corte optimizados, tu lista con nombres de la pieza y las medidas. Una maravilla. Súper, una maravilla. Entonces tú fuiste... Acá en donde yo estoy no hay... Es muy interesante lo que nos platicas, porque acá donde yo estoy no hay plantas tan grandes. Pero claro que lo entiendo por el desarrollo que comentas que tiene Mérida y que es verdad. Yo he escuchado mucho de esta ciudad. Entonces fuiste a las plantas armadoras y viste que... Número uno, me interesan los fallos que viste ahí. Número uno, mucha rotación de personal. Número dos, no capacitaban. Y número tres, usaban la mente para estos procesos. ¿Qué otra cosa recuerdas? Bueno, estas cosas ya son muy graves, pero ¿qué otra cosa les podrías criticar? Cuando estás en obra, el flujo de efectivo. Tener una caja chica para solventar algún error. Por ejemplo, llega una cocina donde sí, bueno, en una obra, en una torre departamental estás hablando de cuando menos 20 cocinas. imagina que te hace falta un costado decorativo. Tú no puedes entregar esa cocina todavía por un costado decorativo. Yo lo que haría, me voy a una madería, aquí hay placas dentro, hay maderas Vaxe. Y yo ya estoy apalabrado con ellos. A todos los de mi ciudad, me llevo con todo el mundo. Yo soy muy amiguero con todo el mundo, porque sé que algún día voy a necesitar su apoyo y ellos van a necesitar también del mío. Eso de hacer mancuerna, de hacer una relación de trabajo, ayuda mucho. Entonces, ¿yo qué haría? Le llamo, oye, necesito un paño de melamina color blanco cálido y un costado decorativo de 70 por 60. Córtamelo, por favor, enchapado en cuatro cantos. Paso por él en una hora. Como ya me conocen, sí, Arqui, y lo ha hecho. Cuando yo nada más voy a la placa centro, agarro mi pieza, se le entrego al carpintero y se termina la instalación en la cocina. Porque yo tengo un flujo efectivo en ese momento, pero como nosotros la empresa no nos daba una caja chica, un flujo efectivo, pues tenías que hablar a la planta. Oye, necesito un costado decorativo de tanto por tanto. ¿Cuánto me lo entregas? No, pues ahorita estamos en... Es torpe la empresa. Es torpe. Es torpe y también, sí los entiendo porque ellos tienen que cuidar su dinero, que ser administrados, pero comparados contigo que eres ágil y que eres un resolvedor de problemas. Yo sé que esa palabra no existe, pero así la quiero decir. Eres un resolvedor de problemas, pues viste esa oportunidad tan grande. Vi esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo pedía la pieza a la planta? Me decían, no, pues ahorita estamos produciendo 50 closes, vente dentro de 10 días a buscar tu pieza. Imagínate por un costado decorativo. El costado decorativo es el que pones a un lado del mueble para ocultar el tornillo. Exactamente. Algo como eso. Puede ser una puerta, puede ser un soclo, lo que sea, pero era tan sencillo de resolver, pero todo el proceso de la empresa entorpecía. ¿Y qué pasa? Que no puedes entregar la cocina y no lo puede cobrar la empresa, pero la empresa entiendo que tiene que cuidar el dinero. Hay otras formas, por ejemplo, puedes pedirle factura a tu trabajador, puedes pedirle evidencia fotográfica, o sea, hay muchas formas de justificar el que le estás dando dinero a tu trabajador para que te consiga lo que necesita ese momento. Pero la empresa, como tenía tanta rotación de personal, no confiaba en su gente por lo mismo, porque se les empezaba a ir. ¿Por qué? Porque era un proceso muy estresante, no había capacitación y yo siento que los sueldos estaban bajos. Entonces, ese era su problema de la empresa. En cambio, conmigo, como no somos una empresa grande, pero podemos dar un servicio increíblemente bueno a nuestros clientes particulares, les damos la atención necesaria y las garantías necesarias. Entonces, retomando, cuando empezamos a despegar con las cocinas, le llamé a este amigo, a uno de los chilangos que estuvo conmigo, que se llama Marco. Un saludo a Marco del Real. está trabajando actualmente conmigo. Él siempre me decía, Fer, quiero trabajar contigo, Fer, quiero trabajar contigo. Y yo le decía, dame chance, vas a regresar a Mérida a trabajar conmigo, pero necesito fortalecer el negocio. Y me lo traje, me lo traje a esa aproximada. Eso que te estoy contando tiene como un mes, un mes, y aquí andamos resolviendo. Él tiene esa capacidad de resolver problemas también, como yo. Yo siempre dije, si encontrar a alguien como yo, o sea, mi doble, sería un, o sea, increíble la forma de trabajar en obra. Mi esposa es un gran pilar, porque si en algún punto nos ha faltado trabajador, ella llega, llega a la obra y te empieza a instalar. Entonces, digamos que tú eres un, porque todo negocio necesita administración, producción, y la parte comercial, ¿no? Exacto. Entonces, tu amigo, ¿cómo dijiste que se llama? Marco. Marco. Él se encarga de la producción. Marco se encarga de la instalación. Mi esposa ya se encarga de lo administrativo y yo me encargo de la coordinación del proyecto. ¿Ok? Marco es instalación, fabricación, yo coordino y mi esposa administra todo lo que es dinero, porque yo como ando en friega, ando muy rápido, pues ella, el dinero se tiene que manejar con calma, porque cualquier error, mandas dinero a quien no era, que nos ha pasado, y olvídate de ese dinero. Entonces, ella como está en calma en el estudio, pues puede hacer todas esas transferencias. Yo como estoy rápido todo el día, pues no puedo estar, a ver, ¿cuánto te debo? Toma, ¿y cuánto te debo? Y no anoto nada. Entonces, voy a tener problemas de dinero. Y Marco se encarga de la fabricación y la instalación. Afortunadamente, nos ha ido bien. Entonces, tuviste la suerte, perdón, tuviste la suerte de encontrar que casi a ningún emprendedor le sucede, todos dicen en su mente, todos tienen el sueño de encontrar a alguien como yo y a nadie. Yo tengo amigos que son empresarios y le digo ya, le di un mal consejo, no sé, le digo ya a mi amigo, ya resígnate que no hay ningún trabajador como tú porque según tú fuiste un 10 y nunca vas a encontrar a nadie, mejor trabaja con lo que tienes. Pero se me hace muy interesante que tú sí lo encontraste. Sí lo encontré, sí lo encontré y soy recíproco con eso. O sea, hacemos mancuerna, él quiere aprender de mí, te digo, no es fanfarronería ni nada, o sea, lo digo con toda la humildad del mundo, pero me dice, es que yo quiero aprender de ti y pues ven, tú tienes una capacidad de trabajo increíble y una persona que tiene una capacidad de trabajo puede salir adelante. pretextos hay muchos. Aquí en mi ciudad desafortunadamente no hay esas personas que necesitan, no me he topado con esas personas, o sea, con esos trabajadores que requiero, ¿sí? Pero con él sí, con él sí lo he encontrado y con él hacemos la mancuerna. Hasta ahorita de lo que pide el negocio, tres personas base, más aparte los instaladores que contratamos a destajo, ¿no? Algunas veces cuando es un proyecto más grande metemos carpinteros para que apoyen con producción, ¿sí? Pero todo lo decide el negocio y el negocio da, el negocio quita, el negocio pone, el negocio contrata. Hemos progresado, compramos nuestra pick-up, ya no llevamos los muebles en el techo del carro, ya no pagamos fleta, ya llegamos con la camioneta, tenemos más equipo de cómputo, tenemos mejor herramienta, el taller ya está andando y hasta este punto hemos llegado con el negocio de las cocinas. Vaya, pues te felicito, creo que tienes un excelente equipo y todo el potencial para seguir creciendo. Sí, y de hecho, algo de lo que, es que estos libros de educación financiera, de negocios, son muy generales, o sea, te dan consejos generales, pero tú como ya conoces tu negocio como que los adoptas, ¿no? Como que a ver, esto sí me sirve y lo adapto a esta necesidad de mi negocio. Algo que yo me di cuenta es que las alianzas con proveedores son muy importantes y siempre hay que ir un paso adelante con cada necesidad del negocio, ¿no? Por ejemplo, yo iba a visitar, muchos clientes nos piden granitos, cuarzos, mármoles para las cubiertas de cocina y bueno, yo no tenía camioneta, pero yo ya había ido a Tenerife, Grupo Tenerife, a cotizar, a presentarme, a tener contacto con un vendedor sobre lo que ellos venden, sus cubiertas. A pesar de que yo no tenía la camioneta para transportarlo y sabía que en ese momento no lo podía hacer, pero ahora que ya la tengo, cuando un cliente me dice, oye, ¿y cubiertas manejas? Claro que sí, aquí está mi muestrario, yo ya voy preparado. Lo mismo me pasa, por ejemplo, nosotros manejamos mucho Herraje Bloom, que es una excelente marca. A pesar de que yo no llegaba a vender todavía esas cocinas de lujo, pero yo ya tenía esa mancuerna con Bloom, le decía, oye, nos daban nuestros cursos de capacitación y yo me presentaba con un vendedor y le decía, oye, mira, esta es mi empresa, hacemos esto, ¿qué me recomiendas? y nos daban su curso de introducción y nos daban un precio de proveedor. Lo mismo con Tenerife, lo mismo con Mave, vendemos los filtros de agua. Algunos dirán, pero ¿para qué quieres un filtro de agua si puedes comprar tu garrafón de agua y te lo traes del camión? Sí, si vives en una zona urbanizada, pero aquí en Mérida los nuevos desarrollos de lujo se están llevando a cabo en zonas que todavía no es, digamos que están en medio de la selva, entre comillas, de la selva, aquí es selva baja, coloquialmente le decimos monte, están en medio del monte, no tienen todavía las calles asfaltadas, entonces la gente que vive en estos departamentos de lujo tienen que entrar a la ciudad para abastecerse de agua, de comida, o sea, no tienen oxo cerca, pero tienen muy buenos servicios su complejo, ¿no? Pero esto del agua de que, ah, pues va a venir el camión de esta marca de agua y me va a traer mi garrafón, eso no hay. Sí, los extranjeros tampoco no tienen la, el tiempo, ellos no usan eso de cargarse un garrafón en el hombro y cargarlo, ellos no usan eso. No usan, entonces nosotros nos salíamos con Mave y les dije, oye, capacita a mi gente para que nosotros lo podamos instalar, porque ellos me decían, cómpranos y en 20 días te lo instalamos y yo lo que quiero es que mi cliente ya disfrute sus cosas lo más pronto posible. Dije, oye, ¿qué necesito yo para que capacites a mi gente, los certifiques, pero que ellos lo instalen? Y, pues nos capacitaron en eso, ¿no? Nos certificaron, entonces nosotros ya vendemos el purificador de agua, se lo instalamos y negocio cerrado. Entonces, a lo que voy con esto, que el purificador de agua, mucha gente dice, no, es que ¿para qué requiero purificador? Si yo lleno con garrafón, sí, porque tú estás dentro de la ciudad, pero hay gente que no tiene esa facilidad y paga una renta mensual por eso, pero tiene agua disponible. Y limitada, y limitada, además tú, si vendes cerrajes, estás vendiendo una cocina de lujo, entonces tienes que ofrecer el máximo lujo. Exactamente, entonces, o sea, mi misión de mi esposa mía de la empresa es ser un referente en cocinas de lujo, porque no solo es el material, sino la atención, la calidad, el servicio, la garantía, la atención al cliente, resolverle problemas al cliente. Hay clientes que nos han contratado y no tienen salidas eléctricas ideales para sus equipos electrodomésticos, no tienen buena presión de agua, entonces nosotros ya entramos con temas de albañilería para adecuarle su espacio, entonces vendemos hasta esa parte de la obra, ¿no? Y agarramos un poquito más de campo. Hiciste una alianza estratégica con las empresas, viste su página de internet, le llamaste, ¿a qué área le llamaste? Porque tienen diferentes áreas, una es de ventas, otra es de producción. Ok, ahí es presentarse a la tienda del proveedor, te presentas, hola. Ah, en Mérida, o sea, tú fuiste a Mérida. Sí, yo aquí en Mérida hago todo, o sea, yo busco a mis proveedores, ¿quién es el mejor? Locales. ¿Quién es el mejor en cubiertas? ¿Quién es el mejor en melamina? ¿Quién es el mejor en esto? O sea, ¿qué taquetes son los mejores? ¿Qué pijas son las mejores? ¿Qué herramientas son las mejores? Porque eso te permite ser el mejor. Entonces, pues, yo iba a la tienda, por ejemplo, Tenerife, me presenté, hola, ¿qué tal? Soy arquitecto Fernando, dirijo un taller de cocinas, diseño cocinas integrales y me gustaría saber sobre sus productos. Y luego, luego viene un vendedor. O sea, los vendedores también, pues su trabajo es vender. Quieren trabajar contigo porque tú, tú como, como, como taller de carpintería, no les compras una vez, les compras y les compras y les compras y les compras, pero un particular solo le va a comprar una vez. Entonces, les conviene trabajar conmigo y a mí me conviene trabajar con ellos porque también tienen un prestigio. Y te daban esa capacitación casi gratuita. Exactamente, me dan su capacitación, me dan precios de proveedor, este, la confianza también de que si yo les pido un producto me lo van a tener en tiempo y forma, su calidad de trabajo. Ellos ya tienen una reputación más fuerte que yo en este punto. Entonces, pues, nuestro objetivo en este punto del negocio es ser un referente en cuanto a cocinas. Nosotros no vamos a venderte 100 cocinas en un mes, pero las de las cocinas que te vendamos van a ser unas cocinas con excelente calidad y con excelente atención. Hablando de las alacenas, de la parte de arriba, les pones, ¿cómo le llamas? Yo les llamo panel final que es el que tapa las uniones entre mueble y mueble y también tapa las pijas. Ok, pues nosotros, fíjate que no hemos usado eso porque para poder ver la parte de abajo de las alacenas te tendrías que meter. Entonces, como no se ve y nosotros el lateral de la cocina, o sea, de la alacena del mueble es así y el piso queda entre los laterales. Entonces, las pijas entran del lateral y abajo nada más se ven como que las líneas divisorias. No hemos tenido tema, pero sí lo vi en uno de tus videos y sí es un buen consejo. Al final de cuentas, es estética del mobiliario. Yo lo copié de Estados Unidos porque allá veo que lo dobletean, gastan doble material. La alacena la ponen de melamina y luego forran todo por fuera y sí es más gasto de material. O sea, ahí fue muy criticado, sí tienen razón, sí es más gasto de material, solo que sí se ve muy bien. Sí, es que hay gente que lo paga. O sea, cuando menos mis clientes son gente que sí les importa mucho la estética de sus cocinas. He tenido clientes también que son como que más sencillos, más funcionales, se respeta, o sea, también respeto el presupuesto de los clientes, pero sí hay clientes igual que son muy, muy, muy observadores. Oye, ¿y cómo funciona la melamina allí en la costa donde hay humedad? ¿Cómo funciona? Es lo mejor. Porque de verdad tengo la duda, yo no estoy cerca de la costa. Pues aquí en la costa usamos aglomerado. Sí usamos MDF y ya cuando es playa, playa, porque sí he trabajado en proyectos de playa de acá, que están literalmente frente al mar, es aglomerado y funciona. Nada más le pones sus cantos. Sí, le ponemos sus cantos y ya el material en sí los ponemos dentro de los baños. Antiguamente, bueno, tú sabes que conforme avanza la tecnología, pues las empresas también tienen que avanzar y ofrecer cosas de mejor calidad porque ya es un mercado muy competitivo. Entonces, cuando menos Arauco con la marca que yo uso, me ha salido muy buena y me ha permitido dar garantía de un año, dos años en cuestión de mobiliario. Bloom tiene bisagras para que te dan una garantía de cinco años de que no se te van a oxidar y para zonas de costa, como es este aluminio, tienen unos cerrajes que te dan una garantía de diez años y el precio aumenta como 30 pesos, 40 pesos más por bisagra, pero tienen un recubrimiento especial para que evita la corrosión. Tú lo sabes, en la zona de playa el salitre te come todo, todo, hasta la pílula de los carros, todo. Entonces, eso es muy bueno poder ofrecerle eso a los clientes y conocer los materiales con los que estás trabajando. Mucho cuenta eso para poder diseñar. Muy bien. Entonces, ahorita ya nos contaste cómo empezaste, cómo está tu negocio y qué te estorba, qué proceso te gustaría facilitar que te quite tiempo y digas, esto sería más automático. Ok. Yo, como soy arquitecto, también he tenido mis proyectos de arquitectura, los tengo. sigo a la par dirigiendo lo que al final de cuentas todo es diseño. Sigo dirigiendo el tema de la carpintería y también llevo mis proyectos de arquitectura. Una de las cosas muy importantes que debes tener o que en este punto siento que hay que controlar es al personal de tus trabajadores, tu equipo de trabajo. Capacitarlos bien para que puedan desempeñar bien sus funciones, ofrecerles o darles las mejores herramientas. Por ejemplo, yo cuando trabajé en una empresa esta de cocinas, me daban una computadora que de verdad tardaba 30 minutos en iniciar. O sea, la encendía y se quedaba ahí y si tú abrías un plano de cocinas, se atoraba la computadora, era estresante eso y estabas en una reunión y ¿por qué no muestras el plano, Arqui? Me dicen, pues está cargando la computadora. Ahí nos vemos, entonces es incómodo. Pero cuando tú tienes unas buenas herramientas de trabajo, tu equipo de trabajo puede fluir, puede llevar a cabo bien su trabajo, su rol. Y una de las cosas es eso, tener a las personas indicadas para poder llevar un proceso adecuado y también que cada quien se especialice y se enfoque en lo que le corresponde para que la máquina esté girando. Yo, por ejemplo, una de mis actividades es cerrar los contratos, tener a los clientes, ¿vale? Entonces, yo, si me enfoco en atraer clientes, ya una vez que entró el proyecto, ya mi diseñador y mi diseñadora van a hacer su trabajo, se lo van a pasar al que lo va a fabricar, se lo van a pasar al que lo va a instalar y van a supervisar también la instalación. Así es, así es. Yo tampoco creo en esas personas que hacen de todo. Prefiero personas que hagan una cosa pero la hagan bien y sean especialistas. Sí, definitivamente y también como dueño de negocio, algunas veces tu sueldo se va a ir para esas temporadas de vacas flacas que al final de cuentas la verdad es que yo me siento muy a gusto al punto en el que hemos llegado. Es un cúmulo de experiencias para poder llegar a este punto del negocio y mucho trabajo, mucho trabajo, mucha visión. Vengo trabajando hace un mes bajo un poquito el ritmo pero cuando yo me dije vamos a levantar el negocio de cocina junto con mi esposa empezábamos a trabajar desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Así estuvimos muchos meses y ya previamente lo que yo te dije desde la universidad que vengo trabajando, estudiando, cuidando al niño, cumpliendo con mi rol de padre pasar tiempo con tu hijo. entonces es trabajo duro, trabajo inteligente, mucha inversión, los frutos del trabajo no llegan de la noche a la mañana, yo ya cosecho mis propios frutos que es algo que hasta parece que no te cae el 20 todavía, pero ya pasó esa etapa en la que era mucho dar, 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 como tú me dijiste en un principio de la plática, hay que dar primero para después recibir y definitivamente así es, damos y ya luego recibimos. Yo pensando, porque sé que existe el OpenCut, el OpenCutList, varios programas, pero pensando en el carpintero normal, en el carpintero de a pie, yo hice una tablita de Excel que calculaba las piezas. Sí, vi tú que estabas diseñando, que estás diseñando este programa, o sea, es interesante porque todavía lo puedes mejorar todavía, o sea, decirle, quiero un gabinete de tanto importante y que ya te lo saque y cómo van las uniones y todo, o sea, todavía aún más fácil. Sí, solo que no tan configurable como las personas que se sientan en, o sea, es superior el hecho de sentarte como lo haces tú que se sienta y diseña. Simplemente un carpintero normal, o sea, muchas veces como ellos sí hacen de todo, hacen, entonces ellos no tienen tiempo, o sea, de sentarse o de que ver capacitarse. Este tema que tocas de los carpinteros lo veo cuando voy a comprar material que los veo muy, por ejemplo, sus camionetas están muy dañadas y compran material hasta más que yo, o sea, retacan sus camionetas de melamina y listonados de maderas, compran insumos, llegan con tanto dinero, pero sus talleres están pésimos, o sea, muy rústicos, sus camionetas están muy rústicas, ya muy, muy deterioradas. Entonces, ¿qué pasa? Que su nicho de ellos empieza a ser un poco más bajo, o sea, no quiero sonar despectivo, pero con un cliente de menor poder adquisitivo, ¿qué pasa? Que se empiezan a bajar de precio, y al bajarse de precio ya no tienen para pagar nómina a los empleados o a su equipo de trabajo. Entonces, se saturan porque ellos tienen que hacer todo desde la compra, despiece, corte, enchape, ensamble, entrega, instalación, y se bajan tanto que al final de cuentas no les da para poder invertir en su propio negocio y es muy desafortunado ese, o sea, demeritan mucho este objetivo. Ese es un tema, un tema muy especial y que podríamos abrir y duraríamos horas, pero sí es un, es algo que nos pasa por falta de educación, de capacitación, etcétera, de administración, nos pasa, nos ha pasado a todos, pero unos sí salen y otros nos quedamos ahí en el estar castigado siempre, en el, aparte de que estoy castigado, yo castigo a mi trabajador, lo traigo sin dinero, rápido se va. definitivamente pasa eso y en lugar de ir para arriba, pues o te mantienes o te vas para abajo y este, pues son, ese mismo proceso que inicia en el costeo de un proyecto, hace que, a veces, el carpintero abandone una obra o un proyecto, se queda a medias, no le termina el proyecto al cliente, porque muchas veces ni siquiera contemplan cuánto combustible, cuánta gasolina van a ocupar para hacer sus compras y todo y luego, si sale en Facebook, no contraten este taller de carpintería porque me dejo a medias el proyecto y si te lo dejan a medias porque no te están cobrando lo que realmente vale un proyecto, entonces, de aquí, parte, parte de, de mi éxito como, con el taller, ¿no? Que yo soy muy comprometido con el trabajo, muy formal y cobro lo que cobro porque eso me permite entregarle al cliente un proyecto bien, eso garantiza que va a salir la nómina y que no nos vamos a quedar a medio camino, entonces, eso me está dando una reputación en este punto también mi ciudad de que podemos cumplir en tiempo y forma con los proyectos. Ese es un excelente consejo que, pues, que invito a la audiencia que lo tome porque, gracias a que tú cobras lo justo, no cobras de más, cobras lo justo, si te hace falta una lija, vas a ir a comprar una lija y vas a lijar ese borde, ¿no? Si te hace falta pegamento, vas a ir por el pegamento, no vas a estar ahorrando y ahorrando y queriendo quitarle calidad al cliente. Exactamente y eso incluso permite que podamos bajar jornadas extra, o sea, a veces el cliente dice, no, es que yo me mudo en tres días y yo necesito que ya esté todo, ok, entonces yo les puedo pagar un poco más a mis trabajadores para que se queden más tiempo, ellos están felices porque van a cobrar extra y yo estoy feliz porque el proyecto va a salir en tiempo y forma y el cliente está feliz porque se le va a entregar su proyecto en tiempo y forma, entonces todo es una cadena que parte desde el costeo de un proyecto y si he visto carpinteros sus proyectos que se bajan demasiado. Pero a ver, esto también es porque tú eres un arquitecto y en arquitecto pues ven mucho la parte administrativa o no sé, yo pienso mucho en los arquitectos como unos administradores, aparte de que son artistas y todo eso, pero digamos a grandes rasgos en palabras generales sin detalle como tú cotizas una cocina, yo por ejemplo la cotizo cuánto me va a llevar de mano de obra, cuánto me va a llevar de materiales, de gastos indirectos y de impuestos, entonces sumo todo eso y tú cómo le haces así a grandes rasgos. Pues casi como tú, yo hago un Excel súper sencillo, tengo mi plantilla donde pongo cuántas hojas de melamina, cuántos herrajes voy a llevar, cuántos tubo colador si es un closet, cuántas bridas, cuántas bisagras, cuántas jaladeras, cuántas correderas para cajón. Los paños de melamina previamente saco el modelo 3D y saco el despiece y ya me dice cuántos, cuántos cortes van a ser, cuántos metros de enchape, cuánta chapacinta, después paso a la parte, después de materia prima paso a herrajes, después paso a insumos que es el tíner, el aguarrás para limpieza, la estopa, pegamento, lija, pintura, los tapatornillos o cover caps, los bumpers o topes de goma, el soclo de aluminio, las patas de plástico y después de ahí pasamos a lo que es el estudio, cuántos días le lleva un diseñador a hacer esa cocina, cuántos días le lleva el de compras irse a comprar, cuántos días le lleva al ensamblador ensamblar, cuántos días me va a costar la instalación, cuántos días de gasolina por compra de material, por llevar el material, por supervisar el, incluso un apartado por supervisión de obra y después impuestos y rentabilidad de la empresa. La rentabilidad es muy importante porque eso nos permite crecer y nos permite al cliente también darle sus garantías en tiempo y forma. Hay clientes que me dicen oye este no lo vi en un mes, no lo vi pero veo que aquí abajito como que la chapa cinta no pegó bien, paso por la puerta, me la llevo al taller que se le pone su chapa cinta, se retoca la puerta, se emplea y se la regreso al cliente. Todo eso nos permite dar un buen proyecto. Muy bien, ¿qué porcentaje o cómo cobras de la herramienta? La herramienta, pues fíjate que yo por proyecto le pongo un, creo que un 3 o un 5% de herramienta. ¿Del costo del proyecto? Del costo del proyecto. Ah, muy bien. Fernando Ceballos, pues creo que todo lo que nos has regalado ha sido de gran utilidad. Eres una personalidad que naciste líder y que supiste, supiste utilizar esas habilidades. Ahora, has encontrado en el camino personas que te apoyan muy importantes para potenciarte. Tu esposa, tu amigo que tiene habilidades parecidas a ti, estudiaste una carrera que tiene que ver con esto, tu persona atrajo todas estas otras ayudas y gracias a eso tienes un negocio que pues va por buen camino. Sí, realmente entrando a esta parte no fui, o sea, no fui solo yo como bien dices, fue mi esposa que estamos en el mismo canal y que buscamos la prosperidad sobre todo para el futuro y el presente de nuestro hijo, que él tenga esas comodidades que a lo mejor ella y yo no pudimos tener, que podamos disfrutar una mejor vida ahora. A mis suegros igual les agradezco porque pues han estado ahí al pie del cañón apoyándonos a mis cuñados también porque esto es un emprendimiento Jonas, este, hay gente que no va a creer en ti, que va a decir no, para qué lo intentas, para qué lo haces, vas a perder tiempo, vas a perder dinero, quédate donde estás, no te rompes la cabeza con proveedores, con empleados, pero hay otras, o sea, como que te demeritan, te demeritan tu visión. Y es que aparte sí da miedo, bueno, en mi caso me da miedo y eso que yo no tengo hijos, ¿sí? Ya me imagino cómo habrá sido para ti, pero bueno, dijiste algo muy importante, yo vengo a ganar. Venimos a ganar. Ajá. Entonces, este, hay un video en YouTube del curso del Fénix, algo, no sé si lo has visto que sale, no me acuerdo cómo se llama ese señor, que es un curso, se ve que es súper antiguo, como de 1950, 60, que es un señor que está con traje, está en un, como en un pizarrón, dándote consejos de vida, que te dice, párate frente al espejo y repítete, eres un ganador, lo vas a lograr, soy maravilloso, me siento bien, y yo, o sea, literalmente no me paro al espejo, no, o sea, no me paro, pero yo sí me echo porras a mí mismo y eso me ayuda a cargarme de energía y también me rodeé con gente que me apoya, te digo, mis cuñados, este, mis suegros, que hasta cierto punto todo esto que se dio fue gracioso porque se dio en el comedor de mi suegra, o sea, nosotros los fines de semana vamos a comer con ellos y siempre estábamos platicando desde la compra de las herramientas hasta ahorita que ya el negocio ha prosperado, pero siempre hubo esas palabras de aliento con ellos para poder dar energía y que todo esto empiece a fluir. Muy bien, pues te felicito, yo pienso que lo has hecho de una manera excelente y gracias por compartirnos esta información que pues para mí vale oro, ya veremos que yo pienso que para mucha gente también es algo muy importante. No sé si se me escapa algo que tú quieras compartir, pero yo, por ejemplo, lo que te decía, yo no estoy en redes sociales desde que estamos activos y yo valoro también mucho tu esfuerzo que a pesar de que yo no soy de estar siguiendo personas, ¿no? Ni comentándoles, o sea, yo voy escroleando cuando tengo un tiempo libre porque te digo, estoy el día, estoy en una friega, pero lo que tú haces y el trabajo que estás haciendo lleva tiempo y compartir ese conocimiento no cualquiera lo hace. Te agradezco mucho porque he aprendido de ti, aunque a lo mejor no sabías ni que existía, pero ahí te veía y te comentaba y apoyaba el canal. Me asusté cuando te quitaron la cuenta que dije, ¿dónde está? ¿dónde quedó? Y volviste otra vez a salir adelante con el contenido. Agradezco mucho ese tiempo que le dedicas. Yo sé que esto que estás haciendo, si continúas con esa constancia, con esa disciplina, vas a poder amasar y llegar a más gente, poder compartirle a más tu conocimiento y se te va a regresar también de diferentes formas a tu vida. No hay que tener miedo porque el miedo paraliza. ¿Entiendes? El miedo paraliza. Entonces, vamos para adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar si ya estamos en el juego? Hay que jugarlo. Muchas gracias por tus palabras. Me las llevo y ahora somos amigos. Ahí está, hermano. Por ahí te veía comentando, pero ahora me dio mucho gusto conocerte. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, me encuentras en Facebook como AX1, te las voy a mandar. AX1, arquitectura y cocinas integrales. Mi Facebook personal, perfil igual para la gente donde estoy compartiendo. Ahí comparto proyectos de remodelaciones de casas y mis proyectos de arquitectura que igual estoy nutriendo ahorita que se llama arquitecto Fernando Ceballos. Igual van a ver el AX1 en el banner para que sepa que soy yo. TikTok. Mi TikTok está más enfocado en el centro de Mérida, en las casonas, pero por si ahí me quieren seguir, igual arquitecto Fernando Ceballos. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, pues un placer conocerte y te mando un abrazo. Muchas gracias, hermano. Igual un saludo, un abrazo. Espero que vengas a Mérida. O sea, estoy emocionado por esta nueva amistad que tengo a distancia y cuando vengas a Mérida nos damos una vuelta y yo cuando vaya a tu ciudad iba a llevar ahí a Europa en Michoacán. Sí, acá te esperamos por Europa en Michoacán también. Ahí está, hermano. Mérida.